Pienso en ti, solo pienso en ti Desde que te conocí, solo de ti me enamoré Pero tú, juegas con mi amor Sabes que muero por ti, no me negues tu querer Nunca más, nunca más, de ti me podré olvidar No puedo olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar, ya no voy a verte jamás No puedo olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar, ya no voy a verte jamás ¡Lleva! Y este es el show de los padrinos Pienso en ti, solo pienso en ti Desde que te conocí, solo de ti me enamoré Pero tú, juegas con mi amor Sabes que muero por ti, no me negues tu querer Nunca más, nunca más, de ti me podré olvidar No puedo olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar, ya no voy a verte jamás No puedo olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar, ya no voy a verte jamás No puedo aceptar, ya no voy a verte jamás Los padrinosos, para vos No puedo aceptar, ya no voy a verte jamás No puedo aceptar, ya no voy a verte jamás